¿Cuánto están aspirando? Cerca de 40 compañeros y compañeras en todas las demarcaciones de la provincia de Antonio Domingo. De las 6, sin condiciones que componen la provincia de Antonio Domingo. Son 100 puestos. Existe una posición disponible en la situación número 1. Existen 2 en la número 2, 2 en la número 3, 1 en la número 5 y una posición en la número 7. La cual estamos solicitando que se presente a una selección interna y que no sea sacrificada la base del partido de la provincia de Antonio Domingo doblemente. Ya que el partido ha manifestado de manera pública que se opone a que sea aplicada la resolución 06-2015 que redistribuye y que le otorga 8 problemas a la provincia de Antonio Domingo. Entonces nosotros, amparados en eso y respetuosos de la resolución del partido, respetamos esa decisión. Entonces no creemos que sea justo, que la provincia de Antonio Domingo pueda ser doblemente sacrificada, otorgándole esa discusión que hace la Junta. Y que esas 7 plazas que quedan disponibles, como si fue anteriormente, de los puestos vacantes del PM, puedan ser objeto de posiciones ofrecidas a los aliados. ¿Anda de acuerdo todos ustedes, o sea, todos los que están aspirando? Todo lo que estamos aspirando a precandidato a diputado de la provincia de Antonio Domingo, es obvio que requerimos y necesitamos que el partido pueda crear las condiciones para que haya la oportunidad de nosotros acceder a ser candidato de este partido que ha transformado la sociedad dominicana. Y que sin lugar a dudas, con este pacto histórico con el Partido Revolucionario Dominicano, cualquiera quisiera ser parte de la historia, ser parte de esa boleta del Partido de la Revolución Dominicana, su fuerza aliada y el Partido Revolucionario Dominicano. Le estamos depositando en este momento. Luis Enrique. Para que el activismo que siempre ha existido en nuestro partido se mantenga de poder llevar un proceso interno en cada una de las circunstancias. ¿Tiene temor de que no se puede? ¿Cómo? ¿Tiene temor de que no se puede? No, 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 no tenemos temor. Nosotros lo que estamos aquí es solicitando un derecho que entendemos que debe de ser tomado en cuenta y eso es lo que estamos tratando de que el comité político, la comisión que está trabajando electoralmente, que tome en cuenta las posiciones que tenemos disponibles. Y por vía de hecho, entendemos que estas elecciones internas dinamizarían el Partido Revolucionario Dominicano. Y no solo nosotros que aspiramos a diputados, también hay una gran cantidad de compañeros de candidatos a regidoras y regidores que legítimamente tienen sus aspiraciones y que verán en estas elecciones internas la oportunidad de poder desarrollarse en términos políticos y que en unas elecciones internas puedan ellos decidir si pueden participar en la boleta que hablamos de presentar para las elecciones de mayo del año que viene. Entonces, nosotros lo que estamos sugiriendo al partido es que dinamice la estructura del partido con la presentación de estas candidaturas, que son 38 a nivel nacional, para lo que toca la provincia de Santo Domingo le corresponden 7, y otras precandidaturas a regidores y regidoras que quedarían disponibles y que los compañeros y compañeras del partido se sientan tomados en cuenta y con esto llevar un equilibrio en la conformación de la boleta que habrá de conformarse para mantener el poder más allá del 2016.